Bienvenidos a Minecraft Mania Un chico hizo una escalera de Minecraft en la vida real Este usuario estaba caminando por su mundo survival hasta que se encontró estos zombies haciendo cosas extrañas Este jugador de Minecraft Bedrock estaba en las últimas betas y el alay se fue con su cuerda Una persona hizo un bote de Minecraft en la vida real Literalmente se fueron a la playa Metieron el bote de Minecraft en el agua y estuvieron adentro Este jugador técnico hizo la casa de Redstone más grande del mundo con una puerta que se puede abrir sola Sin embargo observa con atención porque son bloques a tamaño enorme Este diseñador decidió recrear el Creeper con un estilo más moderno Una sencilla decoración mostrando una fábrica de miel En su mundo survival hizo un champiñón gigante de Skulk Este otro diseñador cambió los bloques de Skulk para que parezcan luminescentes En esta primera noticia la cuenta oficial de Minecraft Legends por medio de su Twitter Publicó un video exclusivo mostrando más gameplay de este próximo juego de Minecraft que será lanzado en el 2023 Sin duda se ve muy divertido Y tú dime ¿Estás emocionado por este próximo juego? En esta siguiente noticia debido a las últimas polémicas de Mojang Un usuario hizo en Reddit esta construcción en forma de protesta Alcanzando más de 38.900 votos en solo 7 días Si crees que tienes un mal día Solo imagina a este pobre jugador que se encontró 8 chilladores en un mismo lugar En esta siguiente noticia me impresiona la tecnología que ha alcanzado Minecraft Este programador logró hacer que todos sus movimientos sean replicados en el juego Este jugador técnico está pidiendo ayuda para poder vaciar más de 76.000 bloques de lava A que no te imaginas que esta catedral estaba realmente hecha de bloques de tierra Un streamer llamado Mystical está haciendo directos todos los días en su página de Twitch Y hasta el momento ya sobrepasó las Farlands En esta siguiente noticia ya se aproxima Optifine para la 1.19 ¿Recuerdan como en una anterior Minecraft Manía? Les comenté como los servidores de Minecraft se cayeron en los Sound Minecraft Games de Auronplay Pues muy extrañamente otra vez sucedió Y muchos streamers salieron afectados Resulta que hubo una competencia de Twitch Rivals en la comunidad inglesa Y durante el evento se cayeron todos los servidores de Mojang Este jugador va a customizar cada pilar de su end ¿Alguna vez habías visto una ley con una bomba nuclear? Una hermosa casita de playa Esto es lo que sucede si colocas un montón de wardens disparando al dragón Acaba de salir volando Así es como se ve un aldeano fumando una chicha En esta siguiente noticia varios jugadores se están quejando en las redes sociales Sobre por qué en el launcher Minecraft Java Edition dice Minecraft Java Edition Pero cuando te vas a Minecraft Bedrock no dice Minecraft Bedrock Sino parece como si fuera el Minecraft oficial Los usuarios enojados dicen que no deberían dejar a Java Edition de lado Y afirman que Minecraft Bedrock debería tener su respectivo logo que diga Bedrock Edition Sinceramente me parece una tontería de polémica Un creador hizo una capa inspirada en el warden Pero no solo hizo esta También hizo una del mes del orgullo Y una de Minecraft Reams Este paquete de texturas mejora la textura de la mesa de encantamientos Pero además de convertirlo en algo mucho más mágico Mira lo que sucede Si renombras la Lapilazuli Con estos cinco nombres Irán cambiando de color Una vez que tengas estos Lapilazuli Te verás de colocar un marco brillante abajo de la mesa Y a continuación el Lapilazuli De esta manera obtendrás unos anillos mágicos alrededor de la mesa Y aquí puedes ver los otros anillos que son compatibles con la Lapilazuli ¿Cuál es tu favorito? Mira este con velas Me recuerda a Harry Potter En esta siguiente noticia Minecraft acaba de lanzar un concurso de construcción de Bob Esponja Donde deberás hacer una construcción en honor a Bob Esponja Utilizando este hashtag en Twitter Durará hasta Julio 14 Y próximamente se viene un mapa de Bob Esponja a la Marketplace Este add-on para Minecraft Bedrock Eh no, perdón, eso no Este paquete de texturas Mejora la textura de los escudos Lucen bastante medievales Hicieron un modelo 3D de una araña cofre También de un golem de Redstone ¿Sabías que un constructor llamado Roman se dedica a crear mega dragones realistas en Minecraft? Todo lo que estás viendo está hecho con cubos Hizo su propia impresora en Survival Minecraft El mecanismo es fabuloso Primero debes hacer el dibujo en uno de estos cofres Una vez que hayas terminado Le das a la palanca Y automáticamente los pistones estarán colocando cada uno de los bloques Hasta construir el dibujo que habías hecho adentro del cofre Este jugador hizo su propio árbol de Demon Slayer Un creador está haciendo un paquete de texturas para darle forma 3D a los bloques de la 1.19 Este Lego de aquí está inspirado en el portal del Twilight Forest Este jugador se arrepiente de haber hecho lo siguiente Un suscriptor reconstruyó algunas de las estructuras que están en ruinas en las ciudades antiguas Así es como se verían intactas Utilizando un comando este jugador rompió la rana de Minecraft Mira como se mueve What? Sus patitas están arriba Este paquete de texturas por medio de un datapack hace que las cubetas muestren realmente el color de cada jolote Sería fabuloso que estas texturas estuvieran en el juego ¿Recuerdas este concepto antiguo del guarden? Pues un usuario está creando un paquete de texturas con la temática de este antiguo guarden Así es como se ve su rayo láser Una casita chiquita de manglares Hace unos días Minecraft lanzó unos artes conceptuales de unos bloques que querían añadir en las ciudades antiguas Recrearon el templo de Petra Este paquete de texturas modifica los barcos con cofre Para que el color de los cofres coincida con la madera En vez de que todos sean completamente iguales Un video satisfactorio de sensores de Skulk con unas trampillas En esta siguiente noticia Les recuerdo que solo faltan dos días el 2 de julio Para la primera firma de libros Se llevará a cabo en Ciudad de México En la librería el sótano de Miguel Ángel de Quevedo Y a las 12 y media repartirán 300 brazaletes Los que van a poder entrar a la firma Y luego a las 14 horas empezará ya la firma Los espero el sábado y si vas a ir Es importante que te leas todas estas bases y condiciones Así es como se vería si el jugador pudiera plantar saplings en el suelo Simplemente lanzándolas como en la vida real Este paquete de texturas para Minecraft Bedrock Modifica los golems de hierro Para que estos sean unas bestias de piedra El cual tiene texturas de musgo y de madera incrustado Este jugador modificó la textura del botón de reportes por este emoji Se ve bastante gracioso Así es como se vería un creeper si tuviera la animación del guarden Esto de aquí es un ingenioso elevador de burbujas Un salmón perturbador Una ranita morada Este chico está creando un mod de azúcar El cual va a añadir un pequeño golem de azúcar En esta semilla encontraron una muy pequeñita meseta Esta chica se hizo viral Debido a que hizo un cosplay de Alex Teniendo consigo una armadura de diamante Sin dudas los detalles son increíbles Este loco paquete de texturas Modifica los ojos de Ender Para que estos sean mini dragones Lo extraño de todo esto es que podemos lanzar los ojos Y parecen como pequeños dragones volando ¿Qué opinas de su humilde base en survival? Así es como se ve en el interior Y esta es su recámara Este paquete de texturas Modifica los zorritos Para que estos se conviertan en pandas rojos Este crack si que sabe tener una fiesta de cumpleaños Muy épica En esta siguiente noticia Varios suscriptores crearon al BobbyCraftAlay Solo mira que tierno Necesito que vayas por el bloque de Eno Ey al BobbyAlay si que le gusta el bloque de Eno Ven aquí crack Muchas gracias Dios Mira 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 como me lo da Ahora somos mejores amigos Te dejo el de Minecraft Bedrock Aquí abajo en la descripción También quería agradecer a todos aquellos jugadores Que también hicieron otros alleys En Planet Minecraft Y también están super chulos Esta de aquí es la skin de la semana En esta siguiente noticia Algunos jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos Han sido añadidos a Minecraft Literal estos jueces se hicieron skins en Minecraft Lo gracioso es que uno de los desarrolladores dijo Directamente a la lava van Un pequeño meme de parte del desarrollador En esta semilla y coordenadas para Minecraft Bedrock Se encontraron una villa zombie Y justo abajo de la montaña Una mineshaft al descubierto Y abajo de la mineshaft Una ciudad antigua muy cercana A veces los esqueletos te pueden trolear demasiado Hizo ítems de Minecraft utilizando solo cartón ¿Te gustaría que la madera sin corteza luzca así? ¿Pero qué probabilidad es esta? Este paquete de texturas Modifica los ajolotes Para que estos sean Ormitorringos Mira que adorables Sin embargo si te encuentras un ajolote morado Los que tienen una probabilidad muy pequeña en aparecer Este tendrá la textura de Perry el Ornitorrinco Sin duda su textura es extremadamente adorable Les confieso que yo fui super fan de Phineas y Ferb Los chicos de Bull the Air Los encargados de construir todo el planeta Tierra Acaban de hacer dos gigantes centros comerciales de Estados Unidos Crearon un paquete de texturas El cual añade variación a los zombies con Alex El paquete de texturas Foodstuffs Hace que toda la comida de Minecraft Este en 3D Lo mejor es que no cambia demasiado Y añade una textura mucho más bonita a nuestros alimentos Bon apetit Este programador hizo las famosas papas explosivas de plantas vs zombies Observa como con el tiempo salen de la tierra En esta siguiente noticia Un jugador quiso renombrar un ítem de Minecraft a la palabra Night Sin embargo le salió una advertencia que no colocara palabras ofensivas El problema es que la palabra Night Que significa noche en español Inicia con Nig Y bueno ya te imaginarás por qué Minecraft no le permitió colocar ese nombre Una preciosa textura de un horno ¿Qué te parece el castillo en survival de este jugador? Un diseñador hizo unas pequeñas vasijas Que podrían quedar muy bien en las ciudades antiguas Pues Minecraft tenía esta idea desde un inicio Pero al final no lo añadieron Y para finalizar un desarrollador comentó sobre el nuevo reporte de jugadores Según los desarrolladores han dicho que tienen muy bien controlado este sistema Y que no habrán baneos injustos Y en caso de haberlo Habrá una página para poder enviar un reporte y que te desbaneen También preguntaron qué pasará con servidores por ejemplo 2v2t que son anárquicos Y el desarrollador dijo que 2v2t va a estar bien Supuestamente el equipo de moderación va a tener en cuenta Qué tipo de servidor se emitió el reporte Así que esperemos que este sistema vaya todo correcto No te pierdas ningún episodio de Minecraft Manía A la izquierda tienes la lista de reproducción Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube Haz clic en él